2 y 10 de la tarde. Agustina Sosa es periodista, vive en Córdoba y denunció por amenazas al concejal de Río Segundo, Balestín Espíndola, que por supuesto no es muy conocido, pero forma parte del partido de Martín Yarchora, la coalición del peronismo osquiaretista y algunos intendentes del radicalismo, que se llama Hacemos Unidos por Córdoba, y lo denunció por violencia de género, violencia psicológica y violencia verbal. Dice que no la dejan cubrir las sesiones del Consejo Deliberante y que de esa manera no se puede ejercer el periodismo en Río Segundo. ¿Cómo estás Agustina? Ale Berkovich te saluda. Hola Ale, ¿cómo estás? A vos y a todo tu equipo. Bueno, en primer lugar muchísimas gracias por el espacio, es muy importante para mí y para mis compañeros poder comunicar la situación más que angustiante y de mucho miedo, sinceramente, que estoy viviendo y que estamos viviendo. Vos, Agustina, ¿para qué medio trabajás? ¿En qué circunstancias? ¿Qué cubrís? Contame todo. Dale. Sí, nosotros somos un medio autogestivo muy chiquito que se llama Sin Anestesia y somos el único medio que cubre todas las sesiones del Consejo Deliberante todos los viernes, a la tarde, tarde-noche. Somos una radio online, ¿viste? Y transmitimos a la vez, digamos, por Facebook, en vivo. Sí. Estas sesiones con un celular y un microfonito inalámbrico de, no sé, 6 centímetros que uso yo. Y de hace ya unos meses empezaron, este, desde el bloque oficialista, ellos son 5 concejales, de Hacemos Unidos por Córdoba, que muy bien explicaste, es el partido de Yar Llora a nivel provincial y de Darío Chesta a nivel local, que es la ciudad donde vivo, Río Segundo, a intentar que nosotros no fuéramos, ¿viste? O empezaron, que bueno, los invadíamos, entonces ya el camarógrafo quedó atrás de una, de un cordón, una cinta que inventaron ellos, después me dejaron pasar a mí, así a poner el micrófono cerca, porque si no, no hay manera de tomar el sonido con un celular. Claro. Pero siempre con mucha, digamos, con mucho desprecio, con maltrato, ¿viste? Con mucha resistencia y el viernes escaló la violencia, este, de un modo que culminó con, este, cuatro patrulleros y dos motos de agentes policiales y amenazas de violencia física, parte de ellos, ¿no? Hacia nosotros. Eso para echarlos del Consejo Deliberante. Exacto. Perdón, es una sesión pública esta, ¿no? Es una sesión pública, sí, sí. Pero bueno, digamos, llegamos, como siempre, nos dieron una resolución que inventaron ellos, en donde de alguna manera buscan prohibir el uso de elementos que puedan entorpecer la sesión y demás, y la verdad que nuestro elemento es un microfonito, como te digo, un celular, no tenemos cámaras ni grandes equipos y somos el único medio, ¿no? Ya como se avalaron en una resolución que inventaron para que nosotros no estemos cerca, nosotros no pudimos leer la resolución porque nos dieron ese papel y empezó la sesión, entonces empezamos a hacer el trabajo como cada viernes, pero uno de estos concejales, que es Valentina Espindal, estaba visiblemente muy tenso, muy ofuscado, empezó a gritarle a los concejales opositores, como hace siempre, empezó a hacer un show, y en un momento yo sonreí por algo que él dijo, perdón, es que largué una carcajada ni mucho menos, golpeó la atril, me dijo, ¿de qué te reís? Cuando hablas vos yo no me río, yo no hablo, no soy concejales. Claro. Me intimidó mucho, mi primera reacción fue decirle perdón, no sé, para que mencionen mi miedo, ¿no? Sí, sí. Intenté seguir cubriendo la sesión, después se paró de la atril, lo increpó al camarógrafo, que además es mi compañero, es mi novio, abrió la puerta, nos empezó a echar, le empezó a pedirle a los otros que nos echaran, la concejal Marcelo Bujedo, que es, también nacemos por Córdoba, empezó a golpear la atril, a gritar que no fuéramos, que esta señorita que molesta con el micrófono, está todo grabado, en vivo, ¿no? Y es un video que quedó grabado, y por suerte el presidente Ricardo Granja, si bien también es oficialista, no nos echó, y cuando miramos por afuera habían llamado toda la policía para que nos detuvieran, bueno, no nos fuimos, terminó la sesión, y al salir a hacer una evolución, que hacemos un análisis de lo sucedido siempre en vivo, afuera del establecimiento, ¿no? Porque adentro no podemos hablar, cuando se apagó la cámara, el concejal de Espíndola se acercó a mi compañera y le dijo, donde sea te voy a ir a buscar, no me interesa ser concejal, buscó una situación de violencia física que no consiguió, porque nosotros no respondimos, se lo llevó entre fuerzas de Egeos otro concejal del terrorismo, y bueno, me fui a hacer la denuncia porque la verdad fue una situación que te digo, la vuelvo a contar, y me la hace el corazón fuerte, ¿no? No, no, es horrible, Agustina, lo que te pasó, y quería no solo transmitirte mi solidaridad, sino también la de este equipo, son cosas que empiezan a pasar, hoy contaba aquí en esta misma radio que en un evento de la Fundación Endeavor no dejaron entrar a dos periodistas, a Jorge Fontevecchia y a nuestro compañero Jairo Strachia, y ya había pasado, el día anterior nosotros lo entrevistamos a Roberto Kachanowski en otro evento de Miley, en donde le exigieron a Kachanowski que ya estaba ahí que se retire, porque si no, no hablaba del presidente, hasta ahora eran cosas de la ultraderecha, pero evidentemente en esto, así como en otras cosas, el gobernador cordobés tiene coincidencia con Miley. Él, digamos, yo recordaba que Jairo inauguró su mandato en diciembre del 2023, reprimiendo periodistas. Hubo periodistas en Córdoba que fueron detenidos, que fueron paseados de comisaría en comisaría, de cárcel en cárcel, durante toda la noche, recordando la época más oscura de Córdoba. Mira. Y él, digamos, así como el gobierno del intendente Dario Chesta, que es donde yo vivo y lo responsabilizo por la situación que estamos viviendo, tienen un discurso, ¿no?, muy florido de la democracia, del género incluso, pero en la práctica es lo mismo que Miley o peor y, sinceramente, además de que, bueno, yo lo denuncié en un marco de violencia de género porque la verdad que la intimidación que siento también responde a que yo sé que por una cuestión de fuerza física, además, no puedo hacerle frente a un hombre y no puedo ejercer mi trabajo tranquila, es violencia institucional y es absolutamente censura a la prensa, por lo que, bueno, pido eso, ¿no?, que nos ayuden a poder seguir laburando respetuosamente como lo hacemos, he hablado con muchos colegas provinciales y nacionales que me hicieron ver lo que fuimos naturalizando la violencia, Alejandro, en estos meses, porque yo todo el tiempo, ¿viste?, pero yo no me reí y me dijeron, pero vos te podés reír, vos podés hacer un gesto, vos sos un ser humano y nadie te tiene que gritar por eso, menos un funcionario público, ¿no? Bueno, por eso también quería que la gente te escuche acá, para que se sepa que esto es algo, una epidemia que lamentablemente se está extendiendo bastante. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo pasó? Esto pasó el viernes pasado, viernes 15. Claro, yo lo vi el sábado, fue el viernes a la noche, yo lo vi el sábado, bueno, se les puede dar el changüide que no se hayan enterado por el fin de semana largo, pero supongo que esta semana el gobernador dirá algo, o por lo menos el intendente de Río Segundo, dirá algo, porque esto es grave, ¿eh? Mira, Alejandro, la verdad que no dijeron nada y no solo eso, sino que, por ejemplo, ayer, yo perdí una restricción, ¿no? De cercanía, no quiero que se acerque este concejal. Sí. Si bien la justicia, bueno, supongo que hasta mañana no se va a expresar por la cuestión del feriado largo y demás, pero aún con todo este marco, esta denuncia penal, este revuelo y esta exposición, me llega la solicitud de amistad del mejor amigo del concejal en cuestión, que es una persona que en su momento supo agarrar a trompadas a un ex intendente, digamos, son gente violenta y creo que esta solicitud de amistad del Facebook que obviamente no aceptare es una cuestión de intimidatoria también, ¿no? Somos una ciudad de 26.000 habitantes, nos conocemos todos y a su vez, eso también hace que todo sea un poco más peligroso, ¿no? Porque, bueno, estamos muy cerca todos entre todos y es una situación de desprotección. Por ahí, en una ciudad más grande es un poco distinto, así que, que bueno, no dudo, lamentablemente, que al menos a nivel local haya una reflexión, ojalá que lo haya y a nivel provincial, bueno, desde ya estoy en comunicación con el sindicato de prensa al cual soy afiliada y muchos medios hoy se han hecho eco de la noticia, sos el único, ustedes son el único medio nacional que por ahora está tratando el tema, perdón, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible fundamentalmente, quería decirte gracias, o sea, pero esto lo hago más que nada por las otras mujeres que también dependen, que trabajan en el municipio, hay trabajadoras becadas que cobran, no les miento, 70 mil pesos por mes, que me llegan denuncias de abuso de todo tipo, pero que no puedo hacer pública por integridad de la víctima, porque muchas veces no quieren denunciar para no quedarse sin laburo, y si así tratan a una periodista o a un comaró o a un periodista también, digo, públicamente, en video, a los consejos y expositores que pueden llegar a hacer en ámbitos más cerrados, así que esto quiero tratar de proteger a todo lo que se pueda. Agustina, gracias, suerte y cuídense. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, al equipo y bueno, personalmente como profesional Berco, me tomo el entendimiento de decirte así, sé de tu lucha contra el verdadero poder de la DAIA, de Galperín y demás y cómo lo enfrenté y eso también da fuerzas a todos los demás colegas que estamos mirándote. Gracias, Agustin, un beso. Un beso, gracias. 21 minutos pasaron de las dos.